Pasiones ocultas Miles de momentos Mis ilusiones destrozadas Y tu recuerdo plasmado El amor en mi volvió Y de a poco se lo llevo Tu boca al decirme adiós Tu boca al decirme adiós Cada abrazo que he sentido Cada beso de tu boca Los momentos que recuerdo Todo eso he soñado El amor en mi volvió Y de a poco se lo llevo Tu boca al decirme adiós Tu boca al decirme adiós Al fin te encontré Y de mis manos te fuiste Mis corazones serán para ti Hoy yo te dejé Porque lo arruiné Mis corazones serán para ti Hoy yo apuesto por ti Hoy yo apuesto por ti Mis corazones serán para ti Amigo Amigo Música Música Gracias.